El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, acusó una campaña predecible para desacreditar la labor realizada en la investigación del caso Ayotzinapa. Mediante un video difundido en redes sociales, el funcionario indicó que los ataques contra la investigación en curso y los resultados obtenidos vienen de parte de quienes le apuestan al silencio y la impunidad. De igual manera, Encinas Rodríguez aseguró que se trabaja para conocer la verdad sobre los sucesos, encontrar a los normalistas desaparecidos y hacer justicia. Para ello, señaló que se trabaja en conjunto con las familias de los normalistas, la Fiscalía Especial y el nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez. Asimismo, se detalló que se trabaja en coordinación con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, lo anterior a pesar de tener algunas diferencias.